Degradación humanitaria, falsas equivalencias y estupidez histórica. Era predecible y fue advertido por muchos. Petro entregó una porción significativa de la soberanía nacional al ELN en más de 270 municipios del país. Esto según el análisis de los recientes hostigamientos realizados por esta guerrilla por parte de ONGs, que quiere mostrar un estado fallido, que por tanto debe entregarse a la negociación en condiciones de igualdad con esta inhumana y cínica organización terrorista. Columna de opinión Enrique Gómez para la revista Semana. Los acuerdos de Cuba buscan, según el infinito cinismo de Pablo Beltrán, la oportunidad de llegar a acuerdos sobre cómo debe ser la sociedad por otros medios, mientras el ELN debe poder seguir secuestrando, extorsionando, traficando y reclutando menores en todo el país. Todas las premisas para esta negociación son equivocadas y vergonzosas, pero lagartos y lagartas, por la paz, es el núcleo duro de teoricistas de la paz, nacionales y extranjeros, que o bien han justificado la violencia guerrillera en las condiciones objetivas, o bien se han dedicado a socavar la percepción de que nuestro estado puede imponer el orden público en todo el país, como expulsa de la cultura dialogante, tratan en todos los canales de justificar lo injustificable, en un reino de cinismo, contra evidencias y chantajes emocionales, se desconoce, se tapa y se camufla con arabescos e invocaciones la realidad cruel de la presencia del ELN en los municipios donde ejerce su tráfico violenta y sojuzga a miles. De la promesa del ELN de permitir el regreso de cerca de 74.000 indígenas en Veracatío a sus lugares de residencia en el Chocó, de donde fueron desplazados por la fuerza del ELN, nada se habla. De los más de 23 soldados y policías masacrados en nueve meses, nada se habla. De los muertos y heridos por minas antipersonas, no se habla. De los niños reclutados a la fuerza, no se habla. Del tráfico de oro y estupefacientes, no se habla. Del aumento del secuestro y la extorsión, solo se habla para permitirlo, violando al presidente la constitución al entregar a miles de ciudadanos al flagero criminal. Ciudadanos que Petro piensa que, a fin de cuentas, se lo merecen, como lo pensaba cuando era un subversivo de marca mayor. Y la construcción de la nueva sociedad no se hará bajo esquemas democráticos. No señor, las elecciones territoriales serán bajo el signo de la muerte y la amenaza. Busca la comisión negociadora, Tora, darle el acceso a más alcaldías para los helenos, para que más y más regiones de Colombia se parezcan al desastre araucano o al caos caucano. Y se argumenta en pro de este despropósito de ceso unilateral de operaciones, el atavismo y la violencia. Esa justificación absurda de la violencia presente que llena la boca a los autodeclarados voceros de las víctimas que apoyan la continuidad de la impunidad y que alegan que siempre ha habido violencia y que, por ello, no se puede objetar la renovada patente de corzo para el territorio heleno. Para los intelectuales apegados del pacifismo, muchos de los cuales han hecho la promoción de la cultura dialogante una forma de vida financiada por el Estado colombiano y los donantes internacionales, la negación de los vejámenes presentes se justifica por las promesas de una paz futura entregada generosamente por los asesinos de hoy. Para ellos, 40 años de fracaso de los diálogos no son nada. Para ellos, los incumplimientos de los acuerdos de Santos con las FARC, los de los jefes guerrilleros que hoy lideran el escenario criminal con mordisco y otros degenerados son justa reacción al incumplimiento previo de un Estado que les ha entregado impunidad, dinero, poder y control territorial. Para ello, liberar asesinos, terroristas y secuestradores convictos y permitirles que vuelvan a los municipios que han aterrorizado como gestores de paz es un paso lógico en la promoción de la convivencia. Es el mundo al revés. Permitir a un mandíos volver a sus centros de poder, ostentando su impunidad y el triunfo del delito ante la comunidad. ¿De verdad genera espacios de reconciliación para la paz? El país sabe que la paz total que ahora se emperra Petro en negar será un fracaso. Pero la reiteración histórica del error transformado en costumbre por una intelectualidad impune ante las terribles consecuencias del abandono de la función del imperio por parte del Estado, los invita a seguir entregando, desde la comodidad de las capitales y los carros brindados, más municipios al ELN, a pesar de las advertencias explícitas de los gobernadores que registran desesperados y ante la indiferencia gubernamental, la degradación de la seguridad en sus jurisdicciones. Petro se regodea en el caos. Sabe que una Colombia acosada por la inseguridad es más fácil de sojuzgar. Sabe que la promesa impunida para los violentos juega a su favor porque promueve silencios, sometimientos y migraciones forzadas. Es hora de superar el chantaje moral y emocional de los justificadores del terrorismo, ya sean los campos o en las universidades. Es hora de construir una Colombia donde impere la ley y la justicia, donde no miremos con cinismo la ilusión de un país donde impere el orden y se acabe la impunidad.